Vamos a intentar quitar este conector de carga con la estación de aire 858D. Personalmente no conozco esta marca, le voy a dar máximo de aire 8 y 500 grados celsius. Le aplicamos un poco de flux. Colocamos un poco de agua. Como podemos observar, el conector de carga ha salido perfectamente. Aquí tenemos otra placa base de una tablet. Vamos a utilizar la temperatura de 380 grados celsius y 5 de aire. Aplicamos un poco de calor, aplicamos flux. Vamos a ver qué pasa. Si conseguimos levantar el conector de carga con 380 grados. Como podemos observar, el estaño no se pone líquido. ¿Qué podemos hacer? Subimos el flujo de aire y la máxima temperatura. 500 grados. Esperamos. Aplicamos un poco de flux. Ahora sí. Hemos conseguido levantar el conector de carga sin problemas. Vamos a aprovechar para levantar un condensador. Aplicamos un poco de calor. Flux. Comprobamos la temperatura. 500 grados y 8 de aire. Aquí tenemos el condensador. Aquí tenemos el condensador. Vamos a levantar. Vamos a levantar un componente más grande. Calor. Flux. Levantamos. Vamos a levantar. Vamos a levantar un IC. Aplicamos un poco de calor. Several segundos de calor. Como se puede observar, ha salido perfectamente. Esta estación de aire se puede comprar en AliExpress. Es muy económica. Esta estación de aire se puede comprar por 26 euros y podemos empezar a trabajar desde el primer día. Si no sabemos la temperatura de aire, recomiendo subir al máximo, que son 500 grados, y el máximo flujo de aire, que es el 8. De esta forma, podemos soldar y desoldar cualquier componente en la placa base. En otro video, vamos a analizar al fondo esta herramienta. Esta es la estación de soldar. Es una estación muy pequeña. Pienso que es muy económica. Se puede comprar en AliExpress. Aquí está la punta. La punta está bien. Es bastante fina. Y pienso que, para empezar, es una buena herramienta. Aplicamos estaño. Estañamos las pistas. Siemiendo a las pistas. T Knight Zero. Gracias. Vamos a limpiar con alcohol isopropílico. Vamos a limpiar. Colocamos el conector de carga. Aplicamos flux. Utilizamos estaño en hilo. Comprobamos la temperatura. Calentamos. Calentamos. Y fundimos. Calentamos. Y fundimos. Calentamos. Y fundimos. Y fundimos. Aplicamos un poco de flux. Calentamos. Vamos a limpiar el conector. Y vamos a comprobar el resultado final. Calentamos. 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 Aquí está el resultado final, una buena soldadura, con una herramienta muy económica. Gracias por ver el video.